En días pasados liberé un vídeo sobre cómo hacer una tabla de amortización con una sola fórmula. También vimos funciones financieras como pago print, pago int y la función pago. Y una vez que se liberó el vídeo recibí algunos comentarios, por cierto muy útiles y muchas gracias por hacerlos, que en la parte del cálculo de intereses tenía que hacer ahí una leve corrección, porque si no el ejercicio se podía malentender, porque como el ejercicio es financiero, capaz de que alguien toma el ejercicio y lo quiere aplicar a un caso real, entonces hacía falta algo en ese ejercicio de aquella ocasión. En este vídeo quiero hacer esta corrección para que el ejercicio ya sea uno que lo puedas aplicar sin problema en la vida real. No me queda más que agradecerles por sus comentarios y por siempre estar apoyando a este canal. Y si quieres saber de qué vídeo estamos hablando, aquí te va a aparecer el link para que vayas a verlo y veas cómo hicimos una tabla de amortización con una sola fórmula. Y a continuación voy a mostrarte, con base en ese vídeo, qué corrección tienes que hacer para que el ejercicio sea correcto y lo puedas aplicar a un ejercicio real. Mi nombre es Sergio. Comenzamos. Veamos entonces cuál va a ser la corrección en este ejercicio de tabla de amortización utilizando lambda. Y antes que todo quiero agradecer a los que se dieron el tiempo de comentar en el otro vídeo en donde me hicieron la anotación de que al usar estas funciones como pago print, pago int y pago la parte de la tasa tiene que dividirse entre 12 porque entendamos algo. Ese es el préstamo que yo quiero sacar. Un millón. Meses y tasa. Y aquí está 12. Pero son 12 meses. La tasa, en este caso, es la tasa anual. Por lo tanto, el valor de el interés o la tasa de interés tiene que dividirse entre 12. Regularmente el valor de meses viene estipulado como años y lo multiplicamos por 12. Aquí con la función pago print lo que hacemos es devolver el pago del capital de una inversión. En estos periodos que son 12, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar cada mes? Y que se va a capital. Y aquí con la función pago int lo que hacemos es decir cuánto de lo que estamos pagando se va a los intereses. Y aquí con la función pago le estamos diciendo cuál va a ser nuestro pago mensual. En pago print tenemos la tasa, que en este caso es el 10%. Aquí lo que se tuvo que haber hecho es dividirla entre 12 porque la tasa es anual. Aquí en C10 es el número de pagos, que en este caso son 12 porque está reflejado como meses. Entonces, si estuviera reflejado como años, se tendría que multiplicar por 12. Aquí no lo vamos a hacer porque ya está reflejado como meses. Enter, arrastro hacia abajo y al final sigue siendo un millón lo que vamos a pagar. Ahora, en intereses, elijo todo esto. Presiono F2. Tenemos aquí la tasa igual. Vamos a dividirla entre 12. Control Enter. Si te fijas, los intereses bajaron, obviamente. Voy a presionar Control Z. En el ejercicio anterior me habían dicho que la cantidad de intereses era excesiva. Y sí, obviamente es excesiva. Entonces, y es porque no dividimos entre 12. Por eso es que salía una cantidad muy alta. Incluso hasta me decían que, por ejemplo, en Europa puede ser incluso ilegal que se pague ese tipo de intereses. Entonces, por eso que la tasa de interés se multiplica entre 12. Y el pago, presiono F2, el parámetro tasa, igual entre 12. Entonces, de un pago de 146.000, bajamos a un pago de 87.000. Vamos a comprobar que el pago sea igual que la suma de pago a capital más los intereses. Control Enter. Y listo. Verdadero. El siguiente reto va a ser esto mismo con la función tabla amort. Que en el video anterior vimos cómo crear una función personalizada con Lambda. En donde con una sola función vamos a devolver el pago a capital, el interés y el pago mensual. Pero con una sola función. Si me voy a la ficha fórmulas, administrador de nombres, y aquí abajo está la fórmula que mediante el uso de la función Lambda creamos la función personalizada. Tabla amort. Muy bien. Aquí tenemos los parámetros. Tenemos una función auxiliar de Lambda. Tenemos aquí la función elegir. Y acá. Pago print, pago int y pago. Con esto, entonces, con una sola función vamos a hacer lo mismo que estas tres fórmulas. Entonces, para que esto que está aquí a la izquierda sea lo mismo que está acá a la derecha, entonces tenemos que también dividir entre 12. Voy a cerrar. La función tabla amort, que damos que me pide los parámetros ABCD. En C9, en este caso, es el préstamo o el total. C10 son los meses a pagar, que en este caso son 12. En C11 tenemos la tasa anual. Entonces, el parámetro C es el que tenemos que dividir entre 12. Pero lo vamos a dividir en la función Lambda. Fórmulas. Administrador de nombres. Acá abajo, entonces. En la función pago print, parámetro C entre 12. Aquí en pago int, parámetro C entre 12. Y en la función pago, parámetro C entre 12. Cerrar. Confirmo que sí quiero hacer cambios a la referencia. Y listo. Ya tenemos la misma información. La suma, que es un millón, que aparece acá arriba. Acá se encuentra que otro 1.990, que es lo mismo en intereses. Y el pago, 87.915. Entonces, este video, como te comenté, es una corrección del otro video que ya habíamos hecho, pero que nos había faltado hacer la división entre 12. Insisto, muchas gracias a los que hicieron sus comentarios. Sus comentarios siempre nos ayudan a crecer y este video tenía que hacerlo para que no se queden con la impresión de que los procedimientos se hacen de manera incorrecta. Al contrario, yo los escucho y si algo tenemos que corregir, lo hacemos, no importa que se haga otro video. Y como siempre, ya sabes qué hacer. Regálame un like si te gustó. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Comenta, por favor. Y comparte en tus redes. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.